Manchas o el agente guau como desconocido se convirtió además del hijo perruno en el salvador de Jonathan, quien hasta hace un año su vida la tenía perdida en medio de las drogas y la descomposición social en las calles de Medellín. En este lugar dormía yo, dormía con mi perro, un perro que también ha sido un guerrero igual a mí, un hijo, un parcero, ha estado en las duras y en las malas conmigo. Para mí en este momento es motivante, muy motivante. Hace un año un momento de lucidez le cambió la vida y decidió buscar otras alternativas de bienestar para su mascota. Recuerda que comenzó limpiando vidrios y los primeros 20 mil pesos que le dieron en un semáforo fueron la primera noche en la habitación de un hotel después de siete años de dormir en la calle. Esa noche ni dormí, la verdad no sabía ni cómo acomodarme, salía, entraba porque tú estar en un lugar cerrado, pero fue el principio, el principio del fin de una mala vida y el principio para empezar una mejor calidad de vida. Jonathan pasó de ser habitante de calle a convertirse en agente par de la corporación Surgir e integrante de los centros de escucha. Las personas que viven en la calle son estigmatizadas por los que vivimos en las casas, tenemos muchos estereotipos hacia ellos como por ejemplo que son ladrones, que son peligrosos, que nunca van a cambiar. Los centros de escucha recorren el Bronx, la avenida del río Iniquitao, allí además de una bebida, comparten elementos de aseo y tiempo de calidad con estas personas. Jonathan desde su experiencia espera ayudar a impactar otras vidas. Gracias. Gracias.